La Fiscalía General de la República solicita a un juez una audiencia inicial para imputar formalmente a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Aunque como este delito no es grave, Rosario Robles enfrentaría su proceso en libertad. Las secretarías de Hacienda y Comunicaciones anunciaron un programa conjunto con acciones que impulsarán la economía de manera inmediata. Para tal efecto se destinarán 485 mil millones de pesos. El Inegi informa que la tasa de desempleo se mantiene en 3.54% en junio de este año, ubicándose en ese nivel por tercer mes consecutivo. En los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la delegación mexicana se aferra al segundo puesto en el medallero. Ya suman 32 preseas, 12 de oro, 6 de plata y 14 de bronce.